¡Hola gente! Bueno, como veis estamos en una ranked, estamos con Katarina, de acuerdo, una cuenta Smurf Y hace tiempo que no la subía, y bueno, ya toca, ¿no? Ya sabéis que Katarina ahora mismo está bastante fuera Encima nos toca contra una campeona muy coñazo que es Lissandra, pero bueno, veremos lo que se puede hacer, ¿no gente? Y también, como seguramente este vídeo lo vea más gente, porque soy consciente que Katarina en el canal gusta mucho Quiero hablar también de un tema que está muy... ¿cómo decirlo? Está hablando mucho de desmotivación de League of Legends Desde que también Faker dijo un par de cosas, etc. Y de gente que sube League of Legends, pero lo sube ya que no quiere ni subirlo O lo sube por media obligación, ¿sabes? Especialmente gente con muchos suscriptores Y es un poco triste, en el sentido de que nadie debería estar obligado a subir algo simplemente por números de suscriptores o lo que sea Pero bueno, en todo caso es un poco... Yo estaba viendo ese vídeo, lo he visto antes, no es mi caso A mí me gusta jugar League of Legends, me gusta hacer guías, me gusta todo y de momento no tengo ningún tipo de problema Por lo menos serio de motivación, pero en sí no es algo agradable de ver Bueno, vamos contra Lissandra, como he comentado, es un matchup Bueno, es un poco coñazo, pero tampoco es nada del otro mundo Con que esquivéis eso, ya está Lo que da a ti es un poco spammer, ¿veis? Pero bueno, si pierdes algún minion Pero no recibes tanto daño En serio, he perdido ese, tío Au Yo creo que quizá, si la hago bien, quizá la mato en early game Sabía que iba a recibir mucho daño ahí Pero bueno, tengo más sustain que ella, así que no problem Salgo ganando Joder, es que... Es una puta mierda eso, gente Que le pega a los minions y te lleves tú todo el damage El problema de Lissandra es que te clavan el suelo, ¿sabéis? Como me ha hecho a mí antes Y vamos a hacer que pierda mana Gasta muchísimo mana en niveles bajos Es cierto que tiene una pasiva bastante chula Pero en sí, el nivel de mana que gasta es muy alto Qué bien, ¿no? Por favor, macho Es que es... Salto, pum ¿Dónde vas? Serioso, me ha dado Bueno, ya veis, gente Es muy molesta Ya no se ha vuelto Qué bien No tienes mana, amiga Te queda una Q En serio, tío Me parece que no la vamos a matar, ¿eh? Llamarme Lince Bueno, ahora le voy a hacer un Olin, ¿eh? Estás volvida Pero es que le está cero mana Así que Cuidado aquí Que tendrá otra vez la pasiva Ahora Hay que aprovechar No, tío Qué mal Odio el cooldown de la E, gente Al principio Llego a tener un punto más en la E Está muerta Qué mal Bueno, ha flasheado Ya me va bien Pero veis, he hecho el Olin porque no tenía mana Pusheamos esto un poco rápido Pero bueno, si le sacamos farmeo Ya está bien, ¿eh? Ok Me voy a poner otro punto a la E porque no creo que me vuelva a pasar lo mismo Uno más Buena Ok Vamos a coger esto Vamos a coger un poquitín de AP, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a coger un poco de AP Las botitas Y un par de wards O sea, de potis Go Pero bueno, ya me veis, ¿no? Que se nota Katarina Bueno, los campeones muy difíciles en general Cuando estás un tiempo sin jugarlos Se te nota muchísimo Pierdes mucho Horror parece que está Hostia, la ha matado, pero Los crips, amigo Los crips Carmeo No No quiero perder eso ¿Dónde está? Vale, ahí está Es que no quiero saltar ahí Más y más habilidades Joder, macho Coñazo, ¿eh? Bueno, aún no tiene mana como tal El problema va a ser su level 6 Como me ganqué el amigo Nocturne Que no está haciendo mucho Ahí lo he hecho bien, gente No esperaba ese Ignite Sinceramente Bueno, es que no tiene mucho sentido Está muerto, ¿eh? Si aguanta un poco más, está muerto No, no es tan tonto Lo he jugado yo mal ahí Nah, paso Es muy arriesgado, gente Podría, quizá lo mato Pero moriré seguro Venga, Lee Sin Supongo que lo matará, ¿no, gente? No creo que haga falta que lo mire O no Jejeje Ay Puto Lee Sin, tío Más Juble es el campeón en sí Os lo jugáis súper bien al principio No vale para nada También hay que mala suerte Siempre se me caen los minions justo aquí Para que no pueda saltar Buena Vaya enganchada, tú También Bardo Está un poco drunk Bala A uno Ay Gracias Pensaba que lo iba a rematar Pero bueno, se ha flipado un poco Lissandra Bueno, así miradme la vida, ¿eh? Es que Katarina está mal Pero Como te es no volé Sigue siendo Lee May Le dice el otro No lo había visto ¿Veis el chat, no? Bueno, gente Aquí ya sabéis que A la gente le gusta ponerme Complicar las partidas Bueno, va 3-1 Me callo No está mal Este Este rollo absurdo De jugar sin AD Carry, gente Me tiene un poquito harto Un poquito bastante Porque me Como cada mierda En las partidas Que alucináis Que sí, que esto ahora está muy bien Pero luego Kaylin Ya verás Bueno, Veigar aún Que Mira lo que cerdo Puto Jax Pero también esto ¿Veis el chat que pone el tío? El Lee May No sé qué Porque se ha escapado Eso es innecesario, gente Está petando mi ping Cuidado aquí No voy a recibir yo daño De gratis Vale Se ha ido por atrás Ya es level 6 Ya va a ser complicado de matar ¿Te quieres morir, por favor? Joder Ha tardado mucho morirse Simplemente tenía que tirar una E para allá W me iba Lástima Es que me ha tirado la ultimate a mí Llega a tirársela sobre ella misma Y se salvaba Madre mía, Lee Sin Hijo de mi vida Qué difícil fallarlo todo Bueno Anyways Ultimate de Nocturne Le pone el X En plan No comments Vea cagada, tú Mejor de haberme muerto ahí Porque llega a morir un poquitín antes Por el Ignite Y ya está Siempre tirar esta W, gente Es una velocidad extra Hace mucho que no veo a un cierto youtuber Min Katarina No sé cómo lo estaría yendo Sabes que nunca digo nombres Voy a teleport Frisea, frisea Mira ahí Toma Tírala ahí No recibe ningún damage de minions Bueno Va a 0-3 De acuerdo Yo voy 3-1 Y le saco farm Así que el matchup Vamos bien Lo que ya Va siendo hora de Bueno El Lee Sin Es Putamente useless, gente Ya lo estáis viendo Es que me van a ver Sé que están en el Drake Adiós amigo Pues no están en el Drake No paso Voy a mi línea Estoy muy apagado También es la primera partida del día No es demasiado tarde Así que Madre mía El puto horn, tío El puto horn mete mucho Otra vez nocturne mid, tío No tiene vida este hombre Pero bueno Si veo que El CC de la tía esta Se me hace insoportable Marenku Se separó la ultimate Y ya está Pensad que la Ultimate De Disandar Tampoco tiene un rango Especialmente alto La ha matado Muy buena, tío Bueno No creo que lo mate Bueno, que sí Vale, sí Fallo mío Pensad que sabéis Que no estaba allá Vale, ha tirado ultimate Verde, sí Hombre Echale pene a la vida Bien No veo Pero es donde está Qué mal lo he hecho, gente Lissín, hijo de mi vida No sé qué has hecho ahí Lo he hecho muy mal todo Yo lo admito Voy a pusharlo de allá también Bueno, vamos 5-1, gente Lo he hecho muy mal Este tío no tendría que haber muerto Ha muerto por mi culpa A ver, cierto que se ha puesto Demasiado tontamente Pero si yo lo hubiese hecho mejor Él no habría muerto Ala, muy bien Madre mía, veigar Vaya guantazo le ha dado tú Vale, voy a pushar este Toma por culo, hombre Ala, has pushado Vámonos ¿Qué os parece el nivel de...? Pero, gente O sea Los bardos siempre pillan un huevo de kills Es apasionante Toma El recao Es que ya tengo el hatch Me tendría que ir Tengo el sable de pistola ya Lo que ahora viene La minion wave viene ahora Sable, pistola, hatch tech Muy bien, gente Aquí empieza la fiesta, ¿de acuerdo? Este es el power spike Claro de Katarina Un power spike Que es aquello Que hace que tú de golpe Te vuelvas muy fuerte ¿Ok? Ya sea por ítems Ya sea por, yo qué sé Por escalado de habilidades O cualquier motivo En todo caso El es más fuerte que los demás ¿Vale? Aquí tendría que Hacer una visita, gente Porque esto se me está Poniendo un poquito feo Hostia También Me pongo a mirar las líneas Y me olvido dónde estoy Otra vez nocturno, tío Pesado eres, eh Me da cosa Porque tiene ultimate Y por mucho que lo reviente O era por él Me está mirando el Isandra Ah, hostia Está ahí nocturna, gente Así que cuidado Vale, ya no, gente Me puedo mover Bueno He ganado la teamfight allá No está mal Bueno Worth Me pinguean ¿Qué haces? No sé, ganarte la partida Venga, va Vamos a coger Morelo Después de Morelo Quizá me hago un fajín, eh No quiero más Tonterías de esas De clavarme en el sitio Nice cata You are welcome Madre mía Ahora nos ha tocado El challenger arriba Este hombre es una máquina Se lo está Se lo está reventando Solo, eh Así que Tenemos apoyo Pero ahora en serio, gente No juegues Lee Sin De verdad A no ser que eso es de muy bien No lo juguéis Porque es un desperdicio total Aparte Que no es difícil No es fácil de jugar Ni de lejos, eh O sea, entiendo Que eso es de mal Porque a mí también Se me da mal Pero no merece la pena Jugarlo En serio Venga, Veigar Dale Es acutio Es muy rando, ¿no? ¿Qué haces, hija mía? ¿Qué haces? No me digas Que vienes a por mí Dime que sí Obviamente no Oye, había otro ward Y no lo he visto Obviamente no Me gustaría tirar esta torre Antes Y luego hablábamos Uf Se nos ha muerto Al lucky Mira, gente Me espero Ok Y pierde minions Tendría que haber esperado antes Porque esto va a caer en nada Pero bueno Le he hecho perder un par más ¿Vale? Algo y algo Uy, qué mal lo he hecho Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, tú Tú ponte a mi lado Ya verás Si es que Es que, es que Que sí Que estaba baiteando Porque está aquí el doctor Pero que da igual Que esperas Hijo ¿Dónde vas? No he tirado la Q Por falta de visión, tío Bueno, un flash No se puede hacer peor, gente O sea Uf Difícil hacer lo peor Yep ¿Qué haces? Vamos a curarnos un poco En cinco segundos Voy a ir a poner nocturno Estaba aquí Qué va No tengo ulti Pero es que creo que no la necesito Vente, vente Va Qué pesado eres, eh, Gardo Me voy a girar, Caitlyn Salta Va, salta Salta Le faltan Pelotas No le culpo Hostia Qué malo he hecho Esto es un poco arriesgado Pero Yo creo que me los cargo A los dos Es un poquito Demasiado arriesgado Gente, incluso para mí Si yo la cual pago este Muere instant Pero me voy a curar un poco Con estos minions Aprovechando que tengo un red También Vale Viene la botlane ¿Los veis, no? Ellos también lo han visto No tiene Q ahora mismo La tienen cooldown Buena Adiós Quien tuvo Retuvo Gente Quien tuvo Retuvo Bueno, dos torres ¿Vale? Wow, this team Ya empieza ahí la toxicity Vaya daño tiene el pavo Igualmente Me ha puesto guapo Ay Aguanta mucho Pasa por idiota No he venido arriba Tendría que haberle hecho ahí Un par de yukes Y ya está Porque encima le da un shutdown A Jax ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Vamos a coger algo Que no coja tanto Para que también lo veáis Este item me gusta mucho Después vamos a ir A por Zonia No, a por Zonia No, vamos a ir A por esto Ni Zonia ni hostias, gente Ni Zonia ni hostias Amiga Adiós Gente apura mucho redemption, eh No sé si se salvará y todo Bien hecho La gente apura muchísimo El redemption Y tarda mucho en caer O sea, hay que tirarlo Con margen Mucho margen Bueno Vegard te viene Caitlin No tiene ultimate Se ha tirado un heal Venga Lissin Me vienen aquí todos A uno de vida, ¿sabes? Ha tirado ulti arriba ¿Dónde ha tirado ulti este tío? Ah, vale, arriba sí Katarina tiene mucho rango, amiga Gente de lo bajo Esto se lo traga Pero vamos, eh No tienen en cuenta El daño que tiene la campeona Bueno, el daño, el rango ¿Sabéis? ¿Me ha dado en serio? ¿Me ha dado y me has tuneado? ¿En serio? Tengo que aguantar Tengo que aguantar, gente Adiós ¿Qué más lo he hecho? Es que también aguanta un huevo y medio, tío Solo tiene una Mercury No quiero vender esto Va, voy a aguantar así Ya está Por favor Putos breezers Asquerosos Dale, hombre ¿Te da miedo un support? Lissin He hecho Era broma, gente Me voy Os viene todillos Vais a palmar como moscas Pero una mija de mi vida No la has visto Venga, ahorro A este sí que la han clavado en el suelo Por favor Qué asco de Jax, eh Os lo digo en serio Tampoco tan fit Que voy yo 14-4 Y me revienta en uno contra uno O sea, es muy triste Ay, por favor, gente ¿Por qué me lo hacéis siempre tan difícil? No es tan complicado este juego No sé si vas a morir igual Quieras o no Me está baiteando muy bestia ¿O qué? Ya que ha venido Madre mía, tú Es que no lo sé Yo creo que Me lo hago fácil Pero Es arriesgar demasiado Ahora mismo no me interesa arriesgar nada Porque sé que El equipo depende 100% de mí No tengo ultimate Mato a uno Y la vuelvo a tener Pero ahora mismo No tengo ultimate Es que tiene mucho CC, gente Y el nocturne No sé cuánto le queda para la ultimate Yo creo que Puede ser que ya la tenga Quiero meter una buena con minion ¿Sabéis? A ver si se acerca alguien Cómo se acerque Vuela, eh No tengo cooldowns Esperaos un momentín No me lo creo, tío ¿Este stun de aquí a aquí? ¿Me lo explicáis? Ridículo Bueno, me he encontrado jacks de boca también Pero Va a ser muy complicado ganar esto, gente Pero muy complicado La patada es al jacks En el momento que te ha saltado patada En el momento que le ha saltado Un patadón, gente Porque si no el resultado ha sido Que ha tirado la patada Diez años después Y encima ha muerto Oh, cariño mío Tú no Tú no Los demás mira Pero tú no Que te necesito para ganar esto Pero no le cures Si se va, pase Bueno Yo si dejo de cagarla Continuamente quizá ganamos Es que es eso O sea, tienes que hacerlo tan bien Para ser la mitad de útil Que otros campeones Que sinceramente No merece la pena Need a teamfight Toma Nashor Bueno, el tío me la matarán Es que Si es que Si es que Super kill ¿Dónde estás tú? Madre mía En cuenca Vas a palmar igual De gracia Vas a palmar Igual Uy, que mal Sale esta en nada Y well played Pero que es Y well played, tío Si Tiene más posibilidades De ganar que yo y todo Esa ulti es Es hiper tonta Porque ahora mismo Está muerta Muy bien, amigo Menos mal que la otra Es todavía más tonta Porque encima Ha flasheado Sobre mi daga ¿Sabes? Flipante, tú Flipante Play report me Dice el otro Cuando la gente Se va a dar cuenta Que tener Que hacer un 0-10 Bueno, un 4-10 Intentando jugar bien No es reportable Porque es que En cada partida Lo veo, gente En cada Maldita partida Buena cárcel, Vegard Buenísima cárcel Tengo mucho oro Me da miedo el Jax Pero yo creo que Era por ella Problema de Katarina Es que no es un burst Inmediato A no ser que estén Encima de las dagas ¿Sabes? Exponte un poco Gracias Lástima que haya Flasheado el puto muro Hola Glass Cannon Pero le dicen Hijo de mi vida ¿Cómo has fallado esa patada? Sí, o sea ¿Cómo has fallado esa Q? Si había tres tíos aquí Y la has tirado aquí No se puede hacer eso Es muy complicado Vale Es que era más difícil Fallarla Que darle No nos saltes Vale Bueno, amigo Dale Dale No tienes faena Ni nada, amigo Pon Es que es el puto ADK Gente Y le ha dado Diez básicos Tío Y que el dinero Que no pega poco Precisamente A ver Está muertísimo Igual Pero Que es triste Joder Por eso no se juegan ADK Gente Porque en el minuto Que estamos Que aquí ya Empieza a ser Una seria amenaza Y que le tendría que dar Novecientos básicos Como tiene Que sí Que tiene mucha armadura Pero igualmente Gente Y la otra no tiene Penetración También es verdad Pero es que A ver Pues Jack Yo no puedo hacer Nada contra él Pero nada Salto y No le hago nada De daño Y luego me stunea Y muero Ahora mismo Pego un montón Pero aún así No, tío Joder No, no lo voy a matar Tengo ulti ya Este tío No sé si lo hace La apuesta Le puedo mover Hola Tú Remátalo Venga va En serio Tío No sé si me la querías Dejar Pero Venga va Inhibidores Inhibidores People Tengo mucha faena Pero muchísima faena La otra Tiene ultimate aún Vente Sígueme Full of the leader Vente hombre Salta Vale Qué cuidado Gente No hay que liarla Es que ahora mismo Estoy Full damage Gente O sea Mete unas hostias Que alucinas Bueno Bueno Muy clear Que tiene esta tía Es que tío Estos errores Yo no los entiendo Gente ¿Qué pretende bardo Poniéndose a rango mío? De verdad Esto es oro Casi Esto no es Plata Casi plata No es casi plata Uno Quiero decir Que es Bueno Vaya Vaya pingazo ¿No? ¿Me entendéis? Que ya es un elo Considerable Bueno Entre comillas ¿No? ¿Me entendéis? Muy bien Venga Muy bien Es que tendrá más AP Que yo el cabrón Ya ves Mil de AP Tiene el colega Report Lissandra Qué pesado Lo voy a reportar a todos Porque me da una rabia Eso que alucinas Vamos a hacer Unashory Ya está Pero bueno También Lissandra Tiene que aprender A ultiarse A ella misma Me cago en todo Me han cortado La ulti Gente Me dejáis coger Esa daga Joder tío Qué mal Está esperando Matar a la otra Cuando lo que tendría que haber hecho Era Jirama Por el Nocturne Instantáneo Me ganó a mí Ahí estamos Not worth Pero bueno Bueno No está mal ¿No? Mirad lo que pega Mi pasiva Gente Mil Y pico East Ay por favor 28-7 Gente 28-7 Ya se está acabando esto Después de media hora Queda poquito Hay que pushear top Y ya está Ok He marcado top Y Nashor Esa es lo que hay que ir ahora No he puesto un puto guard En toda la partida Yo creo Yo creo que no he puesto ninguno Eso es siempre gente No pongo guard nunca O sea Qué jugador del League of Legends Soy yo Que no pone guards Pero bueno Leo bastante bien el juego Así que Por lo menos No me va mal Venga Veigar Todo tuyo Siente que soy muy pesado Con el Nashor Lo pega mucho gente Pero es que hay que hacerlo Es Nashor Y todo a tope Acabamos Mientras que ellos Defienden dos líneas ¿Sabes? No hay color Voy a ir tope de tocho Es que mirad Mirad es la última Lo que pega tú Pega muchísimo ahora Pero Otra vez bardos Que va a volver a palmar Tío Está aquí Tendría haber flasheado Esa doble daga Déjame esto Anda Dios tiene que defender Gente Aquí la presión Salimos ganando El problema es que Nuestras líneas Están súper atrás Es que estoy viendo Un throw aquí De la ver ¿No? Gente Tengo que ir No tenía ultimate Tío Soy idiota Si perdemos esto Que tiene toda la pinta Me sentiré Súper responsable Se acabó la partida Gente Y sigue teniendo ultimate Ay Por favor O sea Al final La presión sigue estando ahí Gente Una va a caer Minión por favor Bien Tienen que defender No van a acabar ni de lejos Si encima están Se muere Si Se muere Kaylee No se lo hace Gente No se lo hace Dale Nashor Dale Por favor Y encima Han perdido Casi la otra Ay joder Es que este juego A ver Sigue dando alegrías Hostia No se Como quieren Dejar de jugar League of Legends Viendo esto Por favor Ay Que se muere el jungler Y el carry Yo puedo Yo le quito 5000 de vida Al Nashor Solo Sin robo de vida Claro que sí Siendo una EC Now we see All Baron Venga Alisin Haz algo En toda la partida Que ya toca Hostia Que rabia Me da el puto Nashor Que me empuja Ponte 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 al lado mío Amigo Ahora para que Imagínate que lo roba Nocturna Y súper épico Vamos Nada de vaquear A muerte Es que me da mucho miedo Jeste Por encima La E de Jax Le da reducción de damage Ese está muerto O Lissandra Me da igual O ambos Se viene la Penta Gente Se viene la Penta Kill Penta Kill Claro que sí Joder Así se ha acabado Las partidas Gente Penta Kill Ya tocaba Vaya partida Gente O sea Intentado hacer carrito A todo el equipo Luego el Nashor Que me partió El culo Ya lo habéis visto Y encima Penta Kill ¿Qué más queréis? Lo tiene todo Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os la hayáis pasado bien Espero que hayáis visto Que Katarina Si la juega Es más o menos bien Aún así es viable Y nada Como siempre Les diría que le deis un like Si os ha gustado mucho la partida Que lo compréis con vuestros amigos Familiares Etcétera Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea Mañana Hasta luego